Te coronaron en Hollywood, como la reina de ley, tú me alumbraste calle sin luz, me hiciste sentir un rey. No tienes estrella en el walk of fame, pero en el cielo tienes más de cien. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira, si tú correspondes con una sonrisa infinita y verídica. Mami, que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acercame, esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, ya que estás llena yo le daré garrote, ven y acercame, esos labios gordotes, gordotes. Llega a las playas de Malibú, con la PCH, donde el mar es eléctrico y azul, y algunos besos rodean. No tienes estrella en el walk of fame, pero en el cielo tienes más de cien. Suenas tus tacones y la peña te mira, te silba y te gira, si tú correspondes con una sonrisa infinitamente rica. Mami, que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acercame, esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, si aquí estás llena yo le daré garrote, ven y acercame, esos labios gordotes. Vuelve este bien cuando Nueva llores, y en Miami tomando los soles, te bajaste hasta los Aragones, quizás buscate algún amor. Si algún día la vida no vuelve a cruzar, si el destino quiere volver a cruzar, si el destino quiere volver a cruzar, si el destino está por tarde te quiere alazar, quizás lo podamos emborrachar. Toma que toma que toma que toma que toma, toma que toma que toma que estamos mal. Mami, que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, cuando tengas frío y no haya quien te arrope, ven y acercame, esos labios gordotes. Que tú eres la reina de los angelotes, baila que te baila, toda la noche, si alguien te hace daño le daré garrote, ven y acercame, esos labios gordotes. Gordote, 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 gordote. Gordote, gordote. Gracias por ver el video 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 Somos tan felices Gracias por ver el video